Mundo Ejecutivo presenta. Es miércoles y eso solo puede significar una cosa, querida Dames. ¿Mundo Tech? Nos toca Mundo Tech, estamos felicísimos. La verdad es que cada miércoles lo disfrutamos más. Y hoy tenemos un programazo y van a ver cómo empezamos. Nada más y nada menos que con Javier Cordero. Él es director general de Red Hat. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerte aquí con nosotros y sobre todo en este momento de pandemia en donde la tecnología nos ha transformado completamente, ¿no? Hemos tenido que avanzar en, ¿qué te digo? En meses, lo que era 10 años. Entonces, hemos estado ya completamente reconfigurando nuestra forma de vivir, de educarnos, de enamorarnos, de desenamorarnos, ¿no? Sí. De trabajar. O sea, estamos completamente en otro switch. Y, bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros para contarnos cómo es Red Hat, cómo nos está permitiendo. Con código abierto, nos está integrando a todos. Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y sí, no pierdo la capacidad de asombrarme todos los días de cómo la transformación digital abre nuevas formas y nuevos contextos en varias cosas en la vida. En lo público, en lo privado, en lo político, en lo económico, en lo social, etcétera. Y atrás de esta transformación digital siempre va a haber habilitadores que hacen que el mundo gire más rápido. Claro. Y en este quehacer de que el mundo gire más rápido, vemos cómo hoy es posible el sentido de la ubicuidad, por ejemplo, poder estar en dos lugares al mismo tiempo, poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Y esto nos ha permitido ir, digamos, operando de manera virtual. Y de alguna manera, como Red Hat, ahorita platico un poco más cuál es el propósito de Red Hat, hemos estado trabajando en pensar cómo reactivar a México, cómo reactivar la economía, cómo reactivar nuevamente lo que hacíamos antes de la contingencia sanitaria. Y el común denominador, sin ser tendencioso, pues es la tecnología. Totalmente. Hoy la tecnología está realmente haciendo que esos amarres que permiten a la gente seguir operando, pues lo puedan hacer de manera virtual. Y déjenme compartir dos temas muy personales, pero la semana pasada tuve que subirme a un avión y aproveché para hacer un pago, entré a mi banco, había internet en el avión. Entonces hice un pago, el pago de luz, hice un pago de una tarjeta, etcétera. Y luego me quedé pensando, oye, a 36 mil pies de altura, a casi mil kilómetros de velocidad, uno puede ir interactuando con el banco. Eso es lo que ha logrado la transformación digital. Y lo que no vemos es que atrás de esta transformación digital hay unos héroes escondidos que hacen que esto cede. Y me refiero a las plataformas que hacen posible esta transformación digital. ¿A qué me refiero con plataformas? Los sistemas operativos que hacen que las computadoras corran. Me refiero a los sistemas que virtualizan otros sistemas para ser más eficiente. Lo que gestionan las nubes, por ejemplo, las nubes de cómputo o los procesos de automatización. Bueno, todo eso se llama plataforma. Entonces, regresando a tu pregunta, bueno, ¿y qué hace Red Hat? Red Hat es un proveedor de plataforma que está habilitando con código abierto la innovación para que la transformación digital ocurra. Eso es bien importante, Javier. Y yo creo que algo que han trabajado y se adelantaron mucho porque veíamos toda esta campaña que empezaba, creo que hace seis, siete meses con la parte de reactívate, obviamente proveyendo estas verticales en nuestro país para que obviamente empiecen a desarrollar sus procesos de transformación digital y llegar a buen puerto, pues lo que resta este 2020. Y por lo que vemos con el tema de la pandemia que se queda, pues este bicho creo que un rato más, pues hay que prepararnos para el 2021. Ustedes desde esa perspectiva, con ese trabajo de estos meses que han reactivado a la economía o a las compañías hacia la transformación digital, ¿qué es lo que están haciendo como estrategia? ¿Cuáles son esos puntos que tú o que dice Red Hat que tienen que hacer para pasar al otro nivel? Que es importantísimo y que no tenemos tiempo. Sí, mira, yo creo que hay que... Esta contingencia sanitaria y esta reactivación se vive de manera diferente dependiendo de la industria, del negocio, del tamaño. No es lo mismo a lo mejor una empresa de telecomunicaciones en donde hoy más que nada está habilitando las conexiones para poder operar, que la industria del cine, por ejemplo, a lo mejor, o la industria aérea en donde están pasando por momentos complicados. Entonces, lo que Red Hat está haciendo es concentrarse en aquellas industrias que más requieren de tecnología que transforma para poder estar cerca de sus clientes, de sus colaboradores, de sus socios de negocio y seguir con la generación de riqueza a través de estos ciclos, pero ahora virtuales en lugar de presenciales. Entonces, Red Hat está muy orientado y enfocado, por ejemplo, a la industria financiera, en donde gran parte de las aplicaciones que nos permiten interactuar con el banco, es decir, la banca móvil opera con nuestra tecnología o muchos de los comercios electrónicos operan con nuestra tecnología. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Orientando nuestros esfuerzos a aquellas compañías que requieren de más tecnología para operar en este mundo virtual y fortalecer los lazos con soluciones que sean innovadoras, que sean de bajo costo, pero principalmente que sean de rápida implementación. No queremos proyectos en donde cuando el cliente termine de transformarse, ya haya terminado, y ojalá así sea, la contingencia sanitaria. Oye, yo creo que es importante que nos menciones cómo llegar a Red Hat. O sea, cualquier persona que esté desarrollando una plataforma o algo, de pronto dice, ¿y cómo le hago? O sea, es una plataforma ya abierta. Entonces, ahí hay cabida para todos. Entonces, ¿cómo encontrarlos? Mira, el modelo de negocio de Red Hat es un modelo único porque se basa en la colaboración. Entonces, cuando hablan con empresas de tecnología, tienen un modelo muy similar en donde hay una inversión importante en investigación y desarrollo. Hay un montón de programadores que generan propiedad intelectual. Hay muchos abogados que generan esa propiedad intelectual y vendedores y consultores que venden e implementan esa propiedad intelectual. En el caso de Red Hat, lejos de tener laboratorios y programadores, nos basamos en función a la colaboración mundial. ¿Quién genera esta innovación? Las comunidades a nivel mundial generan esta innovación que se traduce en un código donde no hay propiedad intelectual. Es totalmente colaborativo. Es totalmente colaborativo y cualquiera puede usarlo. O sea, no hay esa propiedad intelectual. Entonces, cuando hablamos de innovación y sin ser tendencioso en mi comentario, ninguna compañía cerrada puede tener el músculo de innovación que tiene una compañía abierta, colaborativa, donde no hay una propiedad intelectual. Porque hay millones de personas en el mundo de distintas edades haciendo innovación. Así que ya saben, si quieren que su negocio prospere, está Red Hat. Y bueno, los invito a entrar al siguiente bloque. Quédense con nosotros porque va a estar con nosotros. Vamos a estar celebrando dos años de Alexa. Y bueno, no se vayan. En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor Estado de México y los logros de IBN, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto Turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el buen fin y la omnicanalidad, bandera de la post-pandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Globels, revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso y qué raro estamos en otro lugar y esto es el don de la ubicuidad, mi querido Aramis. Sí, porque estábamos hace un instante justamente en el estudio, pero cuéntanos un poquito por qué estamos ahora por Zoom. Porque la tecnología no tiene palabra de honor y entonces tuvimos ahí un pequeño corte en la introducción del programa aquí en Mondotec, pero bueno, se puede hacer donde sea. Entonces, hoy tenemos a alguien padrísimo, me encanta porque está celebrando su cumpleaños, además, ella es Liz Hopkins, bueno, no ella, no, celebra, celebra Alexa, pero Liz es country manager de Alexa y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo ves? Padrísimo, ¿no? Está increíble, ¿no? Todo lo que ha hecho Amazon en los últimos años ha sido totalmente disruptivo, sé que esa palabra todo el mundo la comenta, pero realmente lo ha hecho, ¿no? Amazon ha desarrollado y creado por todos estos en este mundo, en esta vida digital, Ingrid, y Alexa, sí sabemos todos estos dispositivos que empezaban con asistentes digitales, le preguntabas a Alexa, ¿el día de hoy va a llover? Alexa, ¿vamos a hacer tal cosa? Y lo importante es que llegó a México hace un par de años, estaban de cumpleaños, de manteles largos, cumplió dos años por ahí a principios de noviembre, Ingrid, y lo relevante es eso, ¿no? Lo que se ha convertido, pues, tu hogar digital, cómo se ha llenado de gadgets y hacer, pues, algo que se le llama, pues, que es el hogar inteligente, el internet de las cosas, ¿no, Ingrid? Que seguramente tú lo has de ocupar bastante por ahí en tu casa, ¿no? Totalmente, y en parte, como dices, asistente, pero además es tu amiga, porque te cuenta chistes, te pone música, te recibe en tu casa, te despierta, te recuerda, te dice, ya te tienes que ir, o te recuerda, te toca hacer tal cosa. Aquí en la casa se usa muchísimo, como dices, porque además, en este ecosistema en donde tengo mis dos hijas, aquí en pandemia, te podrás imaginar cómo es la escuela, ¿no? Cualquier duda que tienen, de repente le preguntan y les contesta tal cual, porque además tiene un algoritmo tan preciso que si tú le preguntas cualquier cosa, inmediatamente busca el relacionamiento que hay con esa pregunta o esa palabra clave. Entonces, es de verdad súper eficiente, no sé si lo has notado. Busca exactamente, bueno, en todas las páginas que pueda haber en el mundo inmenso de internet, encuentra justo esa palabra clave que necesitas. Entonces, no se pierde, no se va a otros temas. Te contesta exactamente lo que quieres escuchar. Claro, eso es bien importante, Ingrid. Tienen que actualizar su base de datos de chistes. Los chistes a veces son malísimos, pero algunos son interesantes. Pero al final del día, lo importante son esos dos años donde hoy tenemos todo un ecosistema. Tenemos dispositivos como la parte EcoShow, que son estos que tienen video. Puedes ver desde el día de, bueno, hace algunos meses, semanas aquí en México y en el mundo, que ya se puede conectar, por ejemplo, con Zoom. Puedes hacer Zoom vía dispositivos de hardware de Alexa. Ya tienes obviamente Prime Video. Es decir, cada vez le van agregando un saborcito. No puedes conectar luces inteligentes. Puedes tener tu ring digital también de tu casa. Es decir, se van agregando funcionalidades y no solamente en hardware de Amazon o de Eco, ¿no? También hay ahí algunos de otras compañías como Sonos, como Bose y otras compañías que también se han agregado todo este mundo de Alexa. Y tenemos en entrevista a Liz Hopkins. Ella, al final del día, se integró desde hace algunos meses aquí en México para obviamente liderar toda esta área. Eso es importante que hay que recalcar. Bueno, tenemos por aquí ya la entrevista, Ingrid, para que la gente escuche ya de viva voz y regresemos al estudio. ¿Cómo ves? ¿Algo más que quieras comentar de Alexa antes de que regresemos al estudio y tengamos la entrevista original que hicimos hace un par de días, Ingrid? No, pues nada, reiterar que estamos muy contentos de que Alexa esté en México, que esté totalmente tropicalizada, que sea muy divertida para todos nosotros. Coincido contigo, los chistes podrían mejorar. Pero bueno, qué gusto tener a Liz con nosotros el día de hoy y bienvenida, Liz. Oye, Liz, algo que es increíble y que me parece importante que han trabajado en estos últimos dos años en México es obviamente crear todo este ecosistema enfocado obviamente hacia la casa inteligente. Este asistente digital que hoy nos levantamos, le decimos hola, Alexa, dime la hora, va a llover, cómo se encuentra tal tema. Yo creo que es algo bien importante, cómo han desarrollado todo este ecosistema, porque no solamente es pedir la hora. Hoy en día prácticamente puedes tener con el Fire Stick Light, a lo mejor tener la parte de televisión y con comandos de voz encender o tener tu mejor programa, tener luces, crear. Pues al final del día todos estos skills para que tengas tu hogar inteligente, que eso es parte de lo que está haciendo Alexa y democratizando mucho este mercado, que antes tenías que pagar prácticamente miles de pesos por tener un hogar inteligente, ¿no? Sí, 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 la verdad es que estamos trabajando mucho con esos proveedores como tipo luces, ya las luces inteligentes ya son muchísimo más económicos que antes, ¿no? Que es algo que estamos empujando, porque realmente, ¿no? Esos productos sean más accesibles y no solamente un producto súper, este, súper claro que poca gente puede pagar, ¿no? Oye, además lo que me hace muy divertido es cómo tiene un gran sentido del humor Alexa y si te va como metiendo en su propio entorno. Estás en tu casa, pero la casa ya se vuelve completamente Alexa. Ya sea, por ejemplo, cuando están mis hijas estudiando, le preguntan cualquier cosa, la inteligencia artificial está tan bien desarrollada que toma la palabra clave y desarrolla totalmente el tema. Y además va reaprendiendo y te va enseñando, te va persiguiendo de tienes la cita en tal cosa, en tanto tiempo tienes que salir. O sea, esa parte me parece que es vital lo que están haciendo adaptándose a los diferentes mercados. Sí, la verdad es que la personalidad de Alexa que hemos creado aquí en México ha funcionado bastante bien, ¿no? Y vemos que a los mexicanos les encanta un poco de humor, entonces hemos desarrollado esa parte, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron para Halloween, este, había varias cosas, pero podrías decir Alexa, asústeme, o Alexa habla como bruja y como, este, como había varias respuestas chistosas. Entonces, así lo hacemos con mucho del contenido, ¿no? Como un toque de humor, pero obviamente que no ofendía a nadie, pero eso es algo que vemos que funciona bastante bien aquí. Oye, las diferentes marcas que tienen, este, tienen muchísima coordinación con otras como, por ejemplo, Uber, ¿no? Que puedes pedir ya de vos. O sea, ¿de qué forma te ayuda todo el tiempo? O sea, ¿de verdad es un asistente que no puede ser mejor, que te va reaprendiendo de cómo te mueves, qué haces, cuáles son tus rutinas? Este, yo creo que hasta solito te va como educando de ya es hora de dormir, la parte de vinos, por ejemplo, los juegos, todo lo que, todo lo que le han hecho. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, lo que tienes con Starbucks, lo que tienes con Uber, lo que tienes con Domino's? Sí, este, la verdad es que trabajamos con muchas diferentes empresas para crear nuevas experiencias para Alexa. Entonces, eso es súper importante, ¿no? No creemos que podemos crear el mejor asistente solos. Entonces, sí, tenemos un equipo que trabaja con diferentes marcas y servicios, como dices, con Uber, con Starbucks, también con juegos. Este, como 100 mexicanos dijeron, también trabajamos con desarrolladores más pequeños, que también son muy innovadores. Entonces, por ejemplo, sonidos de dormir, es algo que funciona bastante bien en Alexa, skills de meditación. Entonces, trabajamos con desarrolladores individuales, hasta como marcas enormes, realmente para crear, como todas las experiencias en Alexa, para que haya algo para todos, ¿no? Muy bien, Liz. Pues, te agradecemos mucho la oportunidad que estés aquí en Mundo Ejecutivo Tech. Seguramente vamos a seguir platicando contigo. Seguramente, en este momento que estamos en el Buen Fin, habrá muchas ofertas, obviamente, con toda la gama que tienen de los Ecos, de los View, de los Smart. Es decir, hay una gran gama, seguramente, que se podrán comprar en este Buen Fin. Y, bueno, seguramente nos platicarás más en otra ocasión con nosotros. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y, bueno, seguimos. Todavía seguimos. Nos falta el último bloque, Ingrid. Y vamos a tener algo especial ahí con la gente de Sony, ¿no? Así es. Vamos a ver todo lo lindo que tiene Sony para la parte de entretenimiento. No se vayan, quédense con nosotros. Por sexto año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los temas centrales serán las relaciones comerciales de México con Corea del Sur, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Además, nuestros panelistas abordarán temas como la transformación digital, fintech, empresas ante la crisis, salud, turismo, inmobiliaria, e-commerce y delivery. Sé parte del evento donde nuestro país y los negocios convergen, creando un contexto de expresión, generando así nuevas relaciones, proyectos y negocios. El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre del 2020 de manera virtual. Adquiere tus accesos en la página cumbremil.com y sé parte de las mil empresas más importantes de México. La nueva realidad de los negocios. Continuamos aquí en Mundo Tech y como lo mencionábamos en el segmento anterior, pues tenemos una sorpresa. Tenemos a la gente de Sony. Tenemos aquí a Rodrigo Gómez. Él es gerente de televisiones y home entertainment en Sony México. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola. Bienvenidísimo. Bien, qué padre tenerte aquí, sobre todo ahorita que estamos en el Buen Fin. Todavía nos quedaron los días. Sí, hay unos días todavía. Importantísimo lo que nos vienes a contar. Sí, miren, pues yo les quiero, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, su audiencia, por permitirme compartir con ustedes nuestros mensajes. Sí, justo como bien mencioné, estamos en pleno Buen Fin. Entonces quería platicarles de los modelos 2020 que tenemos en Sony. Que eso es importante, Rodrigo. Y antes de que empieces a que nos cuentes, eso es relevante, ¿no, Ingrid? Porque hoy vemos, a lo mejor vas al súper, vas a cualquier lugar y de repente empiezas a ver pantallas de 80, 90 pulgadas increíbles. Dices, ok, cuestan 10, 15 mil pesos, muy baratas, llegas a tu casa y tu experiencia no es la que buscas, ¿no? Lo barato sale caro. Lo barato sale caro, no tienes el mejor audio, no tiene obviamente este tema de 4 o 8K. Es decir, tu experiencia, dices, pues mejor me quedo viéndolo en mi teléfono que tiene la mejor calidad y parla de contar. Cuéntanos, ¿cuáles son esos tips que tenemos que nosotros fijarnos hoy para comprar una muy buena pantalla y que realmente nosotros le podamos sacar el mejor provecho si es que queremos la mejor calidad? Claro, pues de entrada todas las teles Sony, todos los televisores Sony 2020 son Android TV, desde la serie X750 hasta la serie Z8, que es nuestra mejor televisión, que es el Android TV, ¿no? Es algo muy fácil de utilizar, si tu teléfono es Android simplemente puedes castear, ¿no? Tus contenidos, entonces no necesitas un cable, ¿no? Es un espejo automático. Es correcto. Aunado a esto, todos los televisores a partir de la serie 750H todos son 4K. Entonces la calidad de imagen es increíble, ¿no? Y el audio también. Claro. Ahora, hay algunos beneficios en cada serie, ¿no? Que les quisiera platicar. Claro. La serie, a partir de la serie X800H para arriba, todos los dispositivos también cuentan con compatibilidad con Alexa, este asistente de Amazon, y también con los dispositivos Apple. Entonces, literal, desde cualquier dispositivo que tú quieras transmitir algún contenido, se va a poder a nuestros televisores. Eso está espectacular, ¿no? Genial, ¿no? Bueno, todo de voz, ¿no? Es correcto. O sea, no puedes ser más amigable. Es correcto. Ahora, además de eso... Los supersónicos en tu casa, definitivamente. Sí, definitivamente. Además, tu televisor se vuelve tu centro de comando, ¿no? Desde ahí puedes controlar que tus luces inteligentes, que alguna cámara de seguridad que tengas esté instalada como timbre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se vuelve ahí tu centro de comando, ¿no? Prácticamente desde tu televisor controlas toda tu casa, ¿no? Después, la serie X900H es la que tenemos lista, ¿no? Para la nueva generación de consolas de videojuegos. PlayStation 5, ¿no? PlayStation 5, también la otra consola que se lanza, ¿no? Entonces... La de tu competencia, la de la X, ¿no? Es correcto. La verde, ¿no? La competencia verde. ¿Esto por qué? Porque este televisor ya tiene HDMI 2.1. Esto de que nos sirve, pues te va a dar que tengas mayores cuadros por segundo, una resolución mucho más alta, ¿no? La experiencia... La parte de la latencia y todo este tema, ¿no? Que es muy importante en videojuegos, ¿no? Es correcto, ¿no? La parte de que se refresque, no todo el contenido, ¿no? En cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, la serie X900H ya está lista para eso. Y ahora, ¿no es usted que tanto vean Netflix, ¿no? O series y películas en esta plataforma. Pues con la pandemia casi no vemos nada, ¿verdad, Ingrid? Ya se acabaron el catálogo, seguramente. A eso nos dedicamos. La serie X900H, su principal función o su principal atractivo, ¿no? Es que tiene un modo calibrado, especialmente certificado por Netflix. Entonces, en cuanto tú abres la aplicación, la tele se calibra para que tú puedas verla, tus series y tus películas de la mejor manera disponible. Con perfección. Es correcto. Luego de ahí, tenemos un tipo de tecnología diferente, que no sé si están familiarizados, es la tecnología OLED. También tenemos nuestra serie 8, H8H. H8H. Esta tecnología OLED lo que permite es que cada LED o cada foquito del panel se prende y se apaga independiente, ¿no? No es como un gran panel. Es un display completo. Es correcto. Uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que los colores negros, ¿no? Por ahí lo sean mucho más negros y todos los otros tonos sean mucho más vividos, ¿no? Entonces, todas las imágenes de un OLED se ven de manera espectacular. Y por último, la gran joya de la corona es nuestra serie Z8H. Esta serie Z8H es una televisión 8K, como bien mencionas. Esto es, 4K es cuatro veces más que Full HD, ¿no? Ahora, 8K dirías, bueno, es el doble, ¿no? Que 4K, pues no es cierto, también es cuatro veces más que 4K. Entonces, lo que tienen nuestros televisores es que tienen un procesador, el cual hace que tu contenido, aunque esté en 4K o Full HD, lo escala. ¿Para qué? Para que se vea de una mejor manera. Hay muchas tecnologías allá afuera que, literal, al momento que hacen un escalamiento, lo que hacen es estirar la imagen, ¿no? Lo que hacen es la tecnología, es que la procesa esa imagen, la separa y realmente la escala para que tú la veas como si fuera casi casi un 8K nativo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no, Rodrigo? Porque al final del día, mucho cuando hablábamos, cuando llegó la parte Full HD, cuando llegó 4K, HDR, etcétera, 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 hablábamos mucho que no había contenido nativo. Era muy difícil encontrar contenido nativo. Hasta lo mismo sucedía con las televisores que eran en 3D. Todo el mundo salía con bombo y platillo, pero el contenido, ¿dónde está? Creo que aquí lo importante es que tu contenido nativo, no importa si es en HD o cualquier otro, con este procesador que es realmente ese motor que hace la gran diferencia en los televisores de este rango o de este tipo, es que lo emulas y realmente lo llevas a ese nivel, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ver contenido, series, por ejemplo, Netflix, de Friends, que contenido nativo eran HD y ya lo mandaron a 4K. Y dices, esto no tiene nada, nada que ver con lo que vimos originalmente, ¿no? No, y además acabas de romper el mito, ¿no? Porque siempre la de, no, ¿para qué me compro la 8K si ni siquiera se va a ver como con la calidad que te dice porque no existe ese contenido? Eso es un mito. O sea, ustedes tienen esa tecnología. Nosotros tenemos la tecnología para que se pueda procesar y se vea una resolución cercana al nativo. A emular, ¿no? Al final del día. Es correcto. Es correcto. Entonces, de cierta manera el contenido, como bien saben, va evolucionando, ¿no? Hace unos años cuando empezó todo el 4K no había mucho contenido 4K, ha ido evolucionando. Ahora, como bien saben, ya todo el mundo trabajaba mucho más rápido, ¿no? En manera de desarrollar contenido. Entonces, ya estamos trabajando nosotros también como empresa en general, ¿no? Sony, en total, colaborando con algunas otras empresas de creación de contenidos para desarrollar contenidos 8K, precisamente, ¿no? Entonces, digo, llegará más temprano que tarde, llegará contenido nativo en 8K. Y, bueno, pues ya estamos listos nosotros también para ponerlo en las casas, ¿no? De todos los consumidores. Ahora, un punto importante es que en nuestras series también tenemos disponibilidad desde 43 pulgadas hasta 85 pulgadas, ¿no? Entonces, literal, cubrimos el baño completo. Los hay para todos. Para todos gustos, para todas las funciones, para todo lo que necesiten. Sony tiene una solución para ustedes. Rodrigo, mil gracias. Muchas gracias, perdóname. Y te iba a decir, digo, lo importante es que vale la pena hacer esta inversión, que realmente no es tan... Digo, recuerdo cuando empezaba el tema de los televisores, a lo mejor hace 10 años, ¿no? Que realmente costaban una barbaridad. Podrías compartir un coche o una pantalla, ¿no? Hoy creo que los precios son muy accesibles entre una y otra. Y estos contenidos valen mucho la pena. Sí, definitivamente. Hay que invertir, vale la pena invertirla, total. Y es algo que es el centro de nuestra casa. Te agradecemos mucho, Rodrigo, por la oportunidad de estar con nosotros y platicar con nosotros. Y, bueno, pues ya terminó, el programa se nos terminó, Ingrid. Se acabó, se va muy rápido. Es terrible. Necesitamos hacerlo de una hora. Ya sé. Por lo menos. Nada más hay que recordar lo de la cumbre, ¿no? Bueno, la cumbre la tenemos, la cumbre de las mil empresas de Mundo Ejecutivo estará el próximo 2 de diciembre. Esta vez va a ser de manera virtual. Por favor, todos los detalles los pueden ver en www.mundoejecutivo.com.mx. Y nos vemos, Ingrid. Vámonos. Muchas gracias a todos. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles con más de Mundo Tech. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó.